Lo que pasa es que algunos piensan que para conseguir el fin de ETA, lo mejor es darles la razón. Y yo digo aquí lo que he dicho ya en muchas ocasiones, que ETA no debe lograr jamás ningún prez, ni por matar, ni por dejar de matar. Que derrotar a ETA significa que esta banda no pueda desplegar su proyecto totalitario en las instituciones vascas y navarras con una coalición que no condena el terrorismo. Derrotar a ETA significa que no se suplique, se mendigue cada día la banda terrorista que, por favor, haga algún gesto, alguna declaración, publique algún documento, algo que se pueda llegar al próximo mitin y que justifique la colección de cesiones que se le están regalando. Derrotar a ETA significa saber que el perdón es un derecho que corresponde sólo a las víctimas y nada más que a las víctimas. Y que ese perdón no se puede ofrecer nunca como moneda de cambio. Y derrotar a ETA significa no convertir a Bildu en los hombres de paz del momento, por la sencilla razón de que no lo son. Nos están saliendo muy caros sus tratos para mostrar a los terroristas como hombres de paz. No tenemos que esconder ni nuestras siglas ni nuestros principios. No nos tenemos que disfrazar para pedir el voto. Se nos reconoce por nuestro compromiso con España. Y esa es nuestra identidad. Queremos, por lo tanto, recuperar la confianza en nosotros mismos y en las posibilidades de España. Queremos recuperar el respeto a la ley, porque la ley es el más firme baluarte de nuestras libertades. Queremos garantizar la cohesión nacional basada en la libertad, en la igualdad y en la solidaridad entre todos los españoles. Queremos recuperar la credibilidad de España en Europa y en el mundo, porque sin ella no saldremos de la crisis. Hoy nuestro líder es Mariano Rajoy y trabajar para el Partido Popular significa hoy trabajar con un objetivo. Y es asegurar que las urnas den a Mariano Rajoy un amplio y mayoritario respaldo el próximo día 20 de noviembre. España también necesita un buen gobierno, porque los socialistas nos salen siempre muy caros. Nos arruinan el presente y nos hipotecan el futuro. Nos ha salido muy cara su decisión de burlar la Constitución por la puerta de atrás para contentar a sus socios y compañeros de viaje. Que la burbuja socialista ha estallado y ha dejado al desnudo, completamente en cueros, la vacuidad de sus dirigentes y el vacío de su proyecto. Ha estallado esa burbuja y cinco millones de parados les contempla. Ha estallado y desde Europa les envían cartas diciéndole lo que tienen que hacer. Ha estallado y los terroristas pueden mirar el espectáculo aposentados en las instituciones democráticas. La burbuja socialista ha estallado y ha dejado a España más debilitada, más empobrecida y más entrampada que nunca. Es tiempo de sacar a España del paro masivo, del retroceso social y del deterioro institucional y de ponerla de nuevo en el camino del éxito. Entonces, es tiempo de elegir y de elegir bien. Y hay que explicar muy claro que no da igual quién gobierne. Y hay que explicar muy claro cuál es el coste del desgobierno de estos últimos años. Es tiempo de pedir a los españoles un mandato claro y un amplio respaldo en las urnas. Es tiempo de Mariano Rajoy. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.